y y y este bueno bienvenidos que una vez más gracias por ver gracias por entretener nuestro video miren aquí andamos en la trabajada hoy miren un nuevo video raro que la Marisol nunca hace nunca, esta niña nunca hace un video bueno solo videos feos hace esta mujer si hoy andamos haciendo una nueva obra hoy andamos haciendo una trabajazón acá verdad pues ya que a mi me contrataron ay las hormigas Daniel venite 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 hay hormigas como estamos ajá entonces hoy me contrataron a mi verdad y como obviamente la asistente no tiene que faltar la Alexa no tiene que faltar aquí en estos en estos videos verdad así que me contrató aquí mi cuñada verdad que me dijo que le fuera a hacer unos joyos que cuanto cobraba y yo le dije no pues mire por ser usted le dije yo yo le voy a cobrar la mitad le dije yo verdad la mitad de la mitad de lo que yo gato la mitad de la mitad de la mitad el día de ahora gente pues nos venimos acá miren a hacer unos hoyos verdad porque vamos a estar sembrando café hola hola que tal como están pues si fíjense que hoy nos venimos por acá al terrenito este aquí primera vez que se les muestra nunca bienvenido y esta bien interesante lo bonito que esta planta estaba aquí bueno prácticamente aquí es lindero se puede decir a él iba a pasar el cerco pero en esta borda nosotros hemos pensado sembrar café cuéntenos a ver cuéntenos sus proyectos a seguir los proyectos a seguir en esta vida estamos tratando de deforestar más verdad si ven hay bastantes arbolitos aquí este maderables brutales son pocos pero porque acá la tierra es bastante arenosa va es como peña entonces este cuando a veces este como se llama es bien 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 mínima la capa que esta de tierra y por eso los arbolitos se secan a veces porque ya cuando topan a la peña y en verano que a veces no se riegan entonces aquí si se han perdido bastantes arbolitos habían habían maranjos habían limones habían zapotes habían mandarines y todos se secaron allá por el tanque que vieron estaba un limón indio se secó pero por lo mismo porque la tierra acá cuando mi papá compró este terreno era prácticamente una peña entonces vino él y empezó a dejar los palitos estos los forestales los que son maderables este porque eso sirven para más allá sí entonces él pensando en varias cosas va porque él decía verdad en el futuro la leña hace falta y aparte de eso se aprovecha la hoja también que ellos van botando sirve para para este materia orgánica entonces como ven aquí miren aquí es tierra pues prácticamente pero si ya vamos a escarbar allá abajo allá sí hay hay peña porque ya hicimos unos hoyos para sembrar este coco pero está bien duro allá abajo cuesta más no pues qué bonito la verdad miren por si no saben verdad no sabían este terreno pues es de ella pero nosotros jajaja anda le digo yo nosotras andamos aquí viendo pues si compramos un terreno si nos venden yo compro rancho yo compro de todo gente entonces por acá este nosotros conseguimos este pedacito ajá entonces entonces miren el proyecto de ella es que ella va a ser este tiene un proyecto a seguir entonces no sé si ella va a seguir más verdad o va a seguir menos no sé más a ver si a ver si ella va a seguir más o va a seguir no el proyecto de ella dice en su en el futuro verdad que este va a ser este cabaña dice no pues aquí la idea para los suscriptores que quieran venir a para los suscriptores que quieran venir a para los suscriptores que vienen a San Salvador verdad para que quieran venir a alquilar por un día para que lo va a alquilar para que lo vayan a alquilar nosotros para nosotros pues sí verdad ahí están los palitos el mes verdad aquí vamos a apagar al mes entonces este ahorita la idea es forestar verdad sembrar bastantes arbolitos frutales este aparte de que estamos ayudando al medio ambiente estamos este sembrando a futuro verdad porque acordamos que ya la cosa cuando se ha hecho fecha ya este se podría decir que uno allí se ayuda un poquito sí porque fíjense que aquí pues los limones hacen falta las naranjitas hacen falta pero allá en mi cantón a 10 por el dólar sí carísimo y aún fíjense que bueno nosotros el palito ese que compramos porque estaba chiquito nos lo dieron en nos decían 10 dólares y los más grandes decían 20 porque era limón indio entonces y en cambio el pérsico que es este como híbrido ese nos dijeron que costaba 10 el más pequeño y logramos sacar uno indio en 15 dólares y ahora para que de cosecha ahí falta bastante pues ni lo hemos sembrado está en pilón todavía pero ya está el hoyo que hemos hecho pero así está la cosa ahorita sí la verdad qué bonito la verdad qué bonito lo que piensa pues cabal entonces como le digo yo a veces pues si va a soñar nada cuesta pero y hoy que están caros también todos los materiales gente por dios cabal entonces ahorita pero no vamos a ver si nosotros le echamos la mano la verdad porque esto queremos ver divino gente para que usted venga aquí verdad si ella le da posada aquí ustedes vengan verdad si ahí ya cuando vengan a visitar el país ya saben que tienen donde venir si ya tienen donde venir aquí miren jugamos así en el lado si porque la idea es aquí arriba para la parte de arriba este sembrar frutales y allá al lado bajo a la par del tanque hacer la casita y hacer como un midorosito y este tanque este prácticamente llenarlo para tener el agua para hacer un baño lavable verdad porque ahorita porque ahorita prácticamente aquí luz eléctrica no tenemos ni agua potable es una paja allá abajo que compraron pero esta hasta allá abajo donde está el manguito entonces este ahorita tenemos trabajo con ganas miren si este es un proyecto que apenas empieza este es un proyecto que lo vamos a inaugurar cuando terminemos ah vale entonces ahorita si estamos y bueno ya para para digamos ya próximamente el plan que tenemos es abrir ahí al paderón para hacer una entrada de calle porque ahorita entrada nosotros no tenemos tenemos que pasar por otra gerencia entonces este ese plan lo tenemos ya para después de estas vacaciones en verdad wow que bonito si entonces este vamos nosotros le vamos a echar la mano linduras ya van a ver que este proyecto va a estar divino la verdad pero ya les vamos a enseñar los balitos de café que están muy bonitos esos son de media altura que variedad no les puedo decir porque no sabemos que tipo de porque hay varios tipos de café es que hay de altura hay de media altura pero nos dijeron que el de media altura aquí por el clima este se nos podía adaptar mejor porque el de altura significa que tiene que ser un clima bastante helado el de altura grandote no altura por la altura de digamos en el terreno sabemos que aquí las zonas cafetaleras están en las partes más altas entonces el clima es más helado en cambio aquí nosotros tenemos un clima medio se podría decir si porque no estamos en una zona como helada no es muy caliente ni tampoco es muy helado bueno aquí por los palos va pero si ustedes ven si estos palos se van que hubiéramos estado al lado todo esto un hombre aquí si hubiera un gran desierto si ven ni crece el monte casi porque como la misma sombra y la hoja que cae no deja que cae ajá pero es mejor que no crezca el monte ajá entonces lo que queremos también es este bajar subirle un poco a la sombra solo irle como recortando las ramas a los palos ajá para que entre un poquito más de sol para los palitos para los palitos porque si obviamente necesitan el sol los palitos y entonces estos palos se han dejado crecer demasiado ahorita y ya la leña que salga pues ya se va a utilizar para el gasto aquí no desperdiciamos nada gente no es que aquí todo aquí todo todo se aprovecha todo 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 así es que a la indura este bueno este es el proyecto de ella que piensa verdad mi proyecto era bien diferente yo pensaba diferente yo pensaba diferente verdad pero ella pues así lo quiso verdad como ahí ella verdad si lo quiere la muchacha la de todo terreno 4x4 ella la pensada esa la tuvo entonces pues la vamos a aceptar verdad si señor porque a mi nada me cuesta miren yo aquí no este este si este este proyecto ojalá primero dio verdad se le va a cumplir a ella a la muchacha así que ya le vamos a enseñar los palitos de café no se si esta bueno el hoyo así o le falta más jajaja cuando ya abajo le llaman a mi el caja jajaja mucho denle un poquito más de hondo más de hondo ajá más o menos lo que tiene el pilón la bolsa tiene que ser una de una cuarta tiene que ser una de una cuarta como una cuarta ajá y el otro chuzo andábamos un chuzo la vez pasada pero a ver que lo hizo el cabo no trajo el otro chuzo el otro chuzo a mí los chancudos me están haciendo leyes los chancudos me están comiendo daño o sea que le doy más no se manda ahhh 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 Oww Poder hombre, háblale con Ricci Me voy a morder No me voy a morder No me voy a morder miren miren que lindas estos son los palitos medios de café mira aquí está el palito estos son los palitos de café media altura medio lejos el no sabervo ah siempre así que nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho saludos y bendiciones recuerden una cosa siempre portense bien que nada les cuesta nos vemos adiós y hasta pronto bye y